Bienvenido a nuestro canal de Puerto 1 Exo. Hoy os traemos una pistola de gas, gas con blowback, marca W de Taiwán y el modelo LM92. Es una pistola bastante usual, lo único que este modelo en concreto lo habréis visto muy pocas veces, porque es lo que ellos le llaman la Goal Edition. Es decir, la Goal Edition que es una pistola terminada en color oro, en color dorado. Como veis nos trae un manual, nos trae la pistola y nos trae su cargador. El cargador es compatible con toda la gama de M92 de W y con más modelos de otros fabricantes y como veis viene terminado en negro, como el resto de modelos de W. Pero la pistola, tanto corredera como el cuerpo, va terminado en oro. Es full metal, es decir, totalmente metálica, salvo las cachas de la empuñadura, el resto es todo metal. Pistola que nos recuerda a cualquier pereta M92, lo que pasa que como veis el color dorado la hace bastante especial. Tiro semiautomático, peso 1,045 gramos, lo que indica en la página web, 1,045 gramos, con blowback y como veis la corredera está terminado en oro tanto por dentro como por fuera. El baño de pintura que tiene no la cubre enteramente. Desmontaje de la corredera por el mismo sistema que el resto de M92. Con la función del cargador exactamente igual. Ya os digo que esto es lo que cambia solamente el acabado. Un acabado muy bonito para un modelo que lo conocemos, es el conocido de la cera. Gracias.